Y hola, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Fútbol de Santos Laguna Noticias. Así se jugará la liguilla y clasificación tras la jornada 11 de la Liga MX. Finalizada la jornada 11 del Gordianes Clausura 2021 de la Liga MX y de poco se acercan al cierre de la temporada regular. Cruz Azul continúa como único líder tras su victoria ante Monterrey, mientras que Club América lo sigue de cerca tras su goleada ante Chivas en el Clásico Nacional. Si hablamos de clasificación directa para la liguilla, se destaca la victoria de Santos Laguna que le permitió sumarse en esta zona en el tercer puesto, mientras que Toluca bajó hacia la quinta posición. Por otra parte, el club deportivo Guadalajara quedó fuera de la zona de clasificación luego de la dura derrota ante las Águilas y actualmente se encuentran en la posición número 13 con 12 unidades. Finalizada esta nueva fecha del fútbol mexicano y según la tabla de posiciones de la Liga MX se puede observar cómo se jugarían la liguilla y el repechaje al momento. ¿Qué equipos clasificarían a la liguilla tras la jornada 11 del Guardianes 2021 de la Liga MX? En el primer puesto se encuentra Cruz Azul con 27 puntos, en el segundo puesto está ubicado al Club América con 25 puntos, en el tercer puesto se encuentra Santos Laguna con 21 puntos y en el cuarto lugar Monterrey con 19 puntos. ¿Qué equipos clasificarían al repechaje tras la jornada 11 del Guardianes 2020 de la Liga MX? Toluca que se encuentra en el puesto número 5 se enfrentará a Tigres que ocupa el lugar número 12, Atlas que ocupa el puesto número 6 se enfrentará a Atlético de San Luis que ahorita está ocupando el lugar número 11, Puebla que ocupa el séptimo lugar se enfrentará a Tijuana que se encuentra en el lugar número 10, Querétaro que se encuentra en octavo lugar se enfrentará a Mazatlán que ocupa el puesto número 10. Para disputar la reclasificación, Atlas debería de salir del último puesto de la tabla de cocientes. Y eso es todo mis queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos y darle like y comentar ahí abajo.